¡Suscríbete al canal! 1970, 1970, 1970 Decía un día de junio del año 77 Planeta Mercurio y el año de la serpiente Signo patente tatuado ya en mi frente Que en el vientre de mi madre Marca palpa su siguiente Nacer y llorar sin anestesia en la camilla Mi padre solo dijo es Ana María Si sería el primer llanto que me probaría Quemando las heridas y dándome la batería Solía ser entonces como un libro abierto Pero leí la letra pequeña del texto Como un arquitecto construyendo cada efecto Correcto o incorrecto se aprende todo al respecto Saber que algunas personas quieren el daño Subir peldaño toma tiempo toma año Con mi peluche mirando lo cotidiano Dibujos transformaban y el invierno en gran verano Papá me regaló bajo mi insistencia Juego que trataba de compartir la sorbencia Pero en el patio que hicieron la competencia Fue cuando sentí mi primera impotencia 1970 1970 1970 1977 No me digas no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente 1977 No me digas no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la serpiente Mi adolescencia fue un etapa bizzar El cuerpo es batería y la cabeza a quitar La orquesta narra una tonada quebrada Para la mirada de una niña que solo talla espada Hormona disparada Sobrepobladas de información que cambian temporadas Caminas encrucijada Cada cual en su morada preparaba la carnada La sagrada diablada de mirada encabronada Mi fila en la verdad nunca buscó su silla Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila Pupila de poeta que marcó nuestra saliva En la cordillera que miraba la salida La parada militar de paso monótono Colores policromo Los uniformes de poco tono De tono mi cuestionamiento La voz hizo no, no Mi primera rima que sonó y me enroló Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario Fue algo necesario y que marcaba ya mi falla Así que tú hablas más de lo necesario Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario 1970 1970 1970 1977 No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sepiente 1977 No me diga no, no lo presiento Todo lo que cambia lo hará diferente En el año que nació la sepiente No me diga no, no lo presiento La mica más sinc есть Lo que cambia lo hará Tres No me diga no, no. Sí Gracias por ver el video